... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León en este lunes 27, un lunes muy especial, post electoral, de análisis y con resaca todavía de elecciones. Como tengo que ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, permítanme que les presente a la que va a ser consorte durante esta semana del Magazine, porque en un futuro va a ser ella la que represente el Magazine, puesto que Mar Rosa Posada ya, afortunadamente, está, bueno, aunque esté detrás del teléfono móvil en estos momentos tuiteando, estoy seguro, pues tiene que guardar ya cierto reposo porque va a ser mamá en breve, si no lo está haciendo ya, esperemos que no. Estará conmigo durante esta semana, por lo tanto, Alba Sánchez. Alba, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo, buenas noches a todos ustedes. Como bien ha dicho Arturo, estaré con vosotros todo este verano, con muchos contenidos, muchos reportajes, muchas entrevistas y si te parece, vemos lo que tenemos ya para este programa. Venga, y después te digo una cosa, venga, dale. Bueno, voy a saludar a Azulio Nogueira que está en esa cámara, muestra de ello es que, efectivamente, ahí está Azulio Nogueira, moviendo cámara, que lo mueve estupendamente bien, Carlos Ochoa en el sonido, en realización y en sonido, Patricia Bajo, Pitu, venga. Muy bien, pues saludados todos, bienvenidos. Y ahora nos vamos a hablar, espera, antes de desvelar ningún dato, ¿cómo se quedaría algún candidato ayer, verdad? Uy, y alguno por aquí también. Alguno que ganó y alguno que perdió. Hay más de un zombi hoy, circulando por León, y tenemos algún zombi hoy en el programa. Yo no quiero mirar mucho para allá porque me da un poco de miedo, ¿eh? Podemos hacer un primer plano del zombi y ahora enseguida contamos de qué va el tema. Abre, abre, que se vaya viendo esto, porque esto es que mete miedo y es que está aquí a lo nuestro. Que nos hace que mucho, que nos hace que mucho. Ahora, también te digo, Alba, la primera que pueden comer es... Soy yo, es que me han dejado aquí, Alá. Bueno, menos mal que está bien enganchado. Bueno, lo primero que vamos a hacer, saludamos, muy buenas noches, ¿eh? Ahora os presentamos, pero vamos a ver primero un vídeo, porque Navatejera y sus calles se convierten en un campo de batalla. Una fiesta zombi es lo que van a tener este sábado 1 de junio, una fiesta llena de juegos de supervivencia tras el apocalipsis zombi. Y es que la Asociación Cultural Juvenil y Deportiva organizan este juego a gran escala por las calles de Navatejera. Ahí están viendo ustedes imágenes en sus pantallas en las que habrá médicos, científicos, hombres de negro, zombis y no sé cuánta gente, y algún que otro político, igual, no lo sé. Si a esos los van a cazar o esos cazan, no lo sé. En cualquier caso, saludamos a varios de los miembros de esta asociación. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompañan hoy Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Nos acompaña también Ibi Ferreira, buenas noches Ibi. Buenas noches. Y nos acompaña con un poquito de voz, todavía le queda algún resto, Vanessa Jiménez, que es la maquilladora. Acércate el micrófono, Vanessa. Hola, buenas noches. ¿Quién más está? Ah, Alex. Alex, que hoy no habla porque está pendiente de sus cosas, Alex. Sí, sí, se quiere comer cerebros, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que vais a hacer en Abatejera este fin de semana? Pues estamos preparando ya el sábado, es este sábado día uno, es un evento que es un apocalipsis zombie, es un survival zombie, hay pruebas, es como una gincana y el objetivo es sobrevivir. Sobrevivir a un apocalipsis zombie, hay también otra trama interna, una subtrama, hay un montón de historias por ahí pendientes, pero el objetivo principal de la gente que quiera jugar, que se quiera apuntar, es sobrevivir. ¿Qué estructuras de personajes tiene el juego? Porque vemos hombres negros, espías, zombies, ¿qué más? ¿Y en qué consiste cada uno? Pues, por una parte, los encargados de mantener la seguridad, de que no se desate la infección, ya viste este pobre hombre, cómo me ha quedado, de que no quedemos todos así, somos los hombres de negro, somos unos militares contratados para garantizar la seguridad, luego tenemos a Ivana, que ella tiene otro personaje, viene como hombre de negro, pero es una espía, que también tendrá mucha importancia en la trama, luego hay también un científico, un médico, científico también, fue el que se encargó de sintetizar las vacunas y eso, y luego los supervivientes, y seguro que me dejo alguno más por ahí, pero así a grandes rasgos. ¿Cómo comienza todo? ¿Cuántas calles ocupáis? ¿Y cuántos miembros de esta asociación Altar vais a participar en este evento de calle? Pues, esto se va a desarrollar por todo Navatejera, todo el pueblo de Navatejera, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, luego de 10 a 12, hay una fiesta zombie, va a hacer una fiesta zombie. Bueno, y el que se quiera apuntar a esta aventura, que es lo que tiene que hacer, ¿y cuál va a ser su papel? ¿Cómo sabe cuál va a ser su papel? Pues en www.navazombieblogspot.com, ahí están, también estamos en Instagram, hay una cuenta en Instagram, para todos los que se quieran informar, los que se quieran apuntar, allí tienen toda la historia sintetizada, con todo el papel de cada uno, el papel de los militares, el papel del ejército, su papel, todo está allí resumido y allí se puede inscribir, inscribir, gente de todas las edades, niños, personas adultas, personas mayores, todo aquel que quiera venir y pasárselo bien y pasar una tarde divertida, está bienvenida y está invitada. El objetivo básicamente es sobrevivir a los hombres, pasar a algunos puntos de control, hay tareas que cumplir, que los jugadores tendrán que cumplir, pasar por personajes como el mío, por ejemplo, que va a tener información importante para ellos para poder seguir y llegar al final del juego vivos. ¿Va a haber una serie de pistas? Sí, sí, es como una especie de jincana, pero con rol, con juego de rol. Habrá premios para el que más puntos consiga, para el que vaya mejor caracterizado y hará una serie de premios y luego lo que os comenté, al final de todo, pues una fiesta zombie, música, un DJ digitejada, socio de nuestra asociación, pues se encargará de amenizar un poco la fiesta y lo pasemos. Habla un corto que lo muerde, tienes la pistola a mano, ¿no? Tienes la pistola ahí a mano, ¿no? Siempre. Tiene un pistolón ahí que ya quisiera hablar a Croft, cuidado zombie, que te veo venir, que estar... oye, imagínate maquillar a... o sea, la caracterización, no es una careta, no es ninguna careta. Comentaros también que se encarga ella de toda la caracterización, de los personajes y de... cuando... en estas pruebas, cuando uno falla, por ejemplo, tiene la opción de comprar una vacuna. Esta vacuna costará 5 euros. Si no quiere comprar esta vacuna, pues pasará a jugar como zombie. Seguirá jugando, pero ya en el personaje de un zombie. Y al final va quedando menos gente y los que queden, si consigan sobrevivir, son los que ganarían el juego, la gincana, en este caso. Vanessa, maquilladora, cuéntanos, ¿cómo se hace esto? ¿Cuántas horas de trabajo lleva? Bueno, para empezar es muy complicado, porque lleva bastante tiempo y tener imaginación, porque cada persona tiene diferente cara, diferente forma, rasgos, entonces es complicado, ¿eh? ¿En tiempo? Unas 4 o 5 horas. ¿4 o 5 horas? ¿Un zombie así? Sí, es que está hecho con látex, entonces no es careta. Vanessa, no te queremos forzar mucho, porque sabemos que estás un poquito afónica, pero... Oye, gracias por este trabajo. Ya ha venido maquillado, pero sabemos que has estado 4 horas para esa caracterización. ¿Cuánta gente esperáis que participe en este gran evento que organizas por Navatejera? Esperemos que la gente se anime, todavía hay plazas, hay plazas suficientes para todo aquel que quiera, ya vamos promocionándolo ya más de dos meses, esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo, organizarlo todo, nos lleva bastante... Es la primera vez que se hace en Navatejera también, es la primera vez y esperemos que salga bien y que la gente se anime, que la gente se anime a jugar, que se trata de un juego, una guincana, pasarlo bien y eso, también hay una... La historia, hay unas escenas también que teatralizaremos y va a estar bastante ameno y entretenido. ¿Alguna recomendación para los participantes? ¿Ropa cómoda, mucha agua, que va a hacer calor? Sí, también con el pack de bienvenidas se les va a dar algo de comer, se les va a dar una mochila, que va a ser la mochila de supervivencia. Van a tener agua, van a tener fruta, van a tener, no sé exactamente ahora, pero van a tener cosas para... Yo creo que también van a tener bebida energética, barritas energéticas, esto entra ya con el pack, cuando el pack de inscripción... Con el pack y con la inscripción esto se les regalará. Es automático. Oye, compañeros, ¿podemos recuperar esas imágenes de ese vídeo? Metía un poco de miedito, porque esto es lo que va a pasar en Navatejera, esto, esto, mira. Esto, pero por las calles de Navatejera. ¿Hasta cuántos participantes ajenos al juego pueden participar? Inscribirse, ¿quieres decir? Sí. ¿Cuánta gente le puede inscribir? No tenemos... No hay un límite. No hay un límite. Toda la gente que quiera. Los que quieran... Hasta cubrir el aforo de las calles. Se pueden inscribir, Navatejera es grande, hay sitio para correr de sobra. Importante que lleven ropa cómoda, zapatillas de deportes, ropa cómoda, eso sí. Y si quieren llevar agua, les daremos también con la mochila de bienvenida, bien incluido, como comentaba mi compañera. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Sin antes, ¿cuánto tiempo lleváis organizando estas cosas desde Altar? Uf, se lleva... Llevamos desde... Antes de principios de año, yo creo. Llevamos... Ya estamos en quizá desde enero o así, o incluso antes, seguramente. Muchísimo tiempo se lleva pensando, se lleva planificando, pensando también la estructura de las pruebas que se van a hacer y todo. Los personajes, bastante tiempo. Bueno, estoy seguro ya con lo que hemos visto aquí, con estas caracterizaciones, que va a ser un auténtico éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Ángel, Ibi, Vanessa y Álex, que en algún sitio está, yo quiero pensar que en algún sitio está parte de la memoria de Álex, pero de momento está totalmente poseído. También hay que valer para hacerlo así de bien. A ver si el doctor Serial le puede arreglar un poco. Bueno, y si no tenemos aquí el doctor, ¿cómo se llama? Diez Luna, que igual puede hacer alguna cosa con Álex. Le vamos a preguntar el próximo día. Muchas gracias, gracias. Hasta luego.